Muy buenas, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a este vídeo de Sneak Peek de avance de lo que va a contener la próxima actualización de diciembre de 2022 para Clash of Clans, donde vamos a elaborar nuestras teorías en base a lo poquito que va publicando Supercell. Y es que hoy, de nuevo, las redes sociales de Clash of Clans nos sorprenden con este vídeo cortito. El vídeo viene titulado como que quedan dos días para el momento cero, el momento en el que o bien revela la actualización o bien directamente sale la actualización. Y de momento, en el vídeo, lo que podemos ver es un aura, una tropa, entrando a la zona de Supertropas para, pues, se supone, quedarnos una Supertropa adicional. A ver, sé que no está confirmado con estas palabras, pero creo que es bastante lógico deducir que vamos a tener una nueva Supertropa como mínimo en la próxima actualización que está por venir en este mes. Y la pregunta del millón es saber qué Supertropa va a ser la nueva que tengamos disponible dentro del juego. En el juego ahora mismo tenemos 14 tipos diferentes de Supertropa. Se supone que las Supertropas son tropas normales que se cayeron en la marmita de Elixir Oscuro y ahora son mucho más poderosas. Nunca me ha parecido muy bien que las tropas de Elixir Oscuro puedan caerse en la marmita de Elixir Oscuro y ser más poderosas, pero bueno, eso son cosas de Supercell. El caso es que las últimas Supertropas que han añadido fueron en junio del año pasado añadieron el Superglobo, en septiembre de 2021 añadieron el Superlanzarrocas y en diciembre de 2021, hace un año, añadieron el Superdragón, que es la última Supertropa introducida en el juego. Las tropas de Elixir Rosas solo nos quedan Supertropas de la Sanadora, la P.E.K.A., el Minero, el Dragón Eléctrico, el Yeti, el Montadragón y la Titanida Eléctrica. Todas las demás ya tienen su Supertropa. Si volvemos a ver el vídeo, vemos que parece que es un aura el que va levitando, volando para entrar en el tonel de las Supertropas, lo que a mí me inclina a pensar que puede que se trate de la Sanadora y tengamos una Super Sanadora. Tampoco sé muy bien qué hará una Super Sanadora que no haga una Sanadora. ¿Curar a tropas aéreas? En fin, no lo sé. También puede ser el momento de que saquen la Super P.E.K.K.A. o el Super P.E.K.K.A., aunque esto lo veo un poco más improbable porque ya tenemos un Super P.E.K.K.A. en la Aldea Nocturna. Y todo el mundo sabe que aunque pueda haber similitudes entre las tropas de la Aldea Nocturna y las tropas de la Aldea Principal, es muy raro que se llamen iguales. Así, por ejemplo, el Super Bárbaro se parece muchísimo al Bárbaro Enfurecido, pero no se llaman igual y con el P.E.K.K.A. se llamaría Super P.E.K.A., literalmente lo mismo. Vamos, que por un tema de nombre yo no creo que sea el Super P.E.K.K.A., aunque la verdad es que me encantaría tener Super P.E.K.K.A. en la Aldea Grande. Pero vamos, que hay más tropas, tanto de Elixir Rosa como las de Elixir Oscuro, que son susceptibles de ser Super Tropas. Porque no nos podemos olvidar de que ni el Montapuercos, ni el Golem, ni el Golem de Hielo, ni la Cazadora tienen su Super Tropa equivalente. Así que para mí tendríamos que irnos a otra gran pista que han dado en el vídeo. Y es que cuando entras en el túnel de las Super Tropas, bien sea en la señal, bien sea una vez que lo abres, el logo de las Super Tropas es este, no el que aparece en el vídeo. En el vídeo tenemos un logo de Super Tropas con mostacho, con bigote. Así que ya podemos descartar, primero, a todas las chicas, porque sería una cosa muy rara si no. Ni Sanadora, ni P.E.K.K.A., ni Titanide, ni Cazadora. Por supuesto, criaturas como el Yeti, dragones, montadragones, todo queda descartado. Y nos quedamos solo con dos posibilidades. En verdad, si miramos la imagen de las tropas, solo podría ser el Montapuercos, porque es la única unidad que tiene bigote, con lo cual entiendo que la Super Tropa también tendrá bigote. Pero aquí es donde me he acordado de un sneak peek que tuvimos en Clash Royale. Y es que, aunque el minero, tanto en Clash Royale como en Clash of Clans, no tenga bigote, recordad que en Clash Royale salió el rey minero, que se llama Gran Minero, es un héroe, y ese sí, amigo mío, tiene bigote. De hecho, yo en todos los vídeos lo llamo el tío del mostacho. O sea, es un bigote muy característico. Lo único que no me cuadra es que en el vídeo que ha publicado Clash of Clans, el bigote es de color marrón, y el bigote del gran minero de Clash Royale es de color naranja, pero podría ser una hipótesis. La otra es que tengamos Super Montapuercos, que también mola un puñado. O a lo mejor tenemos las dos Super Tropas nuevas, porque nadie ha dicho que sea solamente una. En cualquier caso, estaré encantado de leer vuestras teorías y vuestras hipótesis abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar un like y suscribirte, porque están por venir todos los sneak peeks de esta actualización a medida que vayamos confirmando. Ahora sí, no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal, porque iremos sacando los sneak peeks confirmando toda la información que traiga la próxima actualización. De momento, esto simplemente son teorías, pero pronto será información perfectamente contrastada. Espero que tengáis un gran día y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.